¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno chicos, hoy ya estamos en pena de muerte, así que... Eh, Bles, ¿qué piensas? ¿Ganarás esta vez? Como todas las veces. ¿Qué hemos jugado? Hoy voy a ser humilde y voy a dejarlo ganar. Ya, pero tienes que llegar a la última. No sé. Llega a la última, llega a la última, Bles. Mientras no toque a Simón, dice. Ese está difícil. Creo que la Fran se lo sabía. ¿Qué? ¿Tocó a Simón, dice? No, ahora la primera eligen al primero que va a morir. Ah, ya. Maderas. ¿Sabes jugar esto, no? No, no sé jugar. No sé jugar. Ya, Bles, te va a alentar. Llega a la muerte. Por favor, Kakarot, no tomas las primero. Tenemos que llegar al último, chicos. Tenemos que llegar al último. Uy, ¿a quién tocó? A Cui, seguro. No. ¿A Graza? ¿Te va a tocar? No, ¿le van a matarme primero? No, me va a tocar a mí. No, 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 le voy a tocar a un Mario. Le voy a tocar a Mario. A ese, a ese. ¡Me va a tocar a mí! No, 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 no. ¡Me va a tocar a mí! No, 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 no. ¡Me va a tocar! Te salvo. ¿Ya hay maderas? Hay maderas. ¿Se murió tu hermano? Buen suerte. Adiós, negue. Aceptó su destino. Vale, que la da de otra. Karoto, vamos. Ahora sí toca. Por favor, que no toquen lo que Simón dice. No toquen lo que Simón dice. ¿Otra ejecución? Otra vez. Otra vez. A ver. Uy, no. Está otra vez cerca. Ah. Es por Indra. El juego está contra mí. I will know. I will know. Murió. No. Ya, igual si muero los veo, los despecteo. Va a jalar uno de las patas. Karoto, ¿cómo? A ver. ¿Se sabe jugar a esto, no Karoto? ¿Qué le estás pegando? Sí, sí, sí. Ya, oye. Dropper, dropper. Ahí que le toquen unos otros. Ya, acá, Maderas. Tú solamente tienes... Ajá, si te toca a ti, tienes que elegir a una persona que vas a eliminar. Mientras no sea uno de nosotros. Ajá. Y si no eliminas a nadie, te eliminan a ti. Hay un fantasmita que está hablando por acá. Vamos, último, último, último. No, no. No juego. No te portes mal. No, allá. De blue. Ocalá no nos tira a nosotros, así que... A ver, bebe, bebe. Me bota. Me voy a porvivir por directo. Es, 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 es. No. Porque estoy acá. No sé. Bueno, no sé. Tienes que estar ahí para que te caigas abajo. Cuánta maldad, cuy. Cuánta maldad. A ver, vamos a ver los nombres. ¿Qué nombre? Ah, de los muertos. Sí, acá está. Verdad que los va poniendo de a poco. Por favor, no se imondice, no se imondice, no se imondice, no se imondice. El de fuego no sé qué es. El de fuego tampoco me acuerdo. De vivir versus... No se imondice, no va a tocar. Bomba. No, no, no. Bomba, bomba, bomba. A quién le toca, a quién le toca la bomba. Vamos a alejarnos un poco. A ver, tienes que alejarte. Es como la bomba, ya sabías, es lo clásico. Sí, hay que alejarse de la bomba. Guau, que está roto. Pero no, por favor. Pero ten cuidado que te toca a ti, ¿eh? ¿No? Vine más rápido. Con el shift. Con el shift, con el shift. Ver, 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 ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tal fondo está bien. Le, creo que vamos al segundo piso y me voy al segundo piso. Yo estoy en el segundo piso conmigo. No, creo que no. ¿No van a venir por acá? No, no, por favor. No. Grasa, córrete ahí, por favor. No me la agarra. ¿Tienes para acá? ¿Tienes para acá? Salta, salta, salta. ¡Para que la salga! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Nadie! ¿A quién mataron? ¿Tengo que a ganglés? Ah, no, no es ganglés. Ah, se murió el mismo que me habían dado la bomba. Ah, sí. La devolvieron. Se la devolvieron. Este juego se trata de que machuca el botón. Ah, bueno, no saben bien. Les explícale mejor, no sabía cómo es el juego. Si ambos jugadores ponen el mismo color, se salvan. Si uno elige el contrario, va a morir uno. Exacto. ¡Mmm! ¡Uy! 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 A ver, por favor, que me toque a alguno de ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerden ambos! Si los dos eligen el mismo color. ¿Sí? Ok, sobreviven ambos. No sé, no sé. ¿Ves? ¿Madera? Madera. Madera. Ya, verde, verde los dos. A ver, verde los dos. Verde, 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 madre. Y sobreviven, y sobreviven. Verde, madre. Presiones, sí, por favor. Ya los veo. Verde, verde. Sí, verde, 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 verde. A ver, verde, verde. Verde, verde, verde. Me estoy empujando, pero es verde. ¿Por qué te pongo ahí? Me estoy empujando para que no ponga el botón. Ay, tremenda rata. ¿Cómo hay que ir? Ah, no, 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 sí se puede, sí se puede. Verde, verde, me chuca a verde. Lo siento, madera. No te dirás a verde. ¡Mole, pongo verde! ¡Mole, pongo verde! ¡Mole, pongo verde! Recorde que... Yo no me chuca a verde, verde, verde. Que si ambos... Si el verde no era el color bueno, se mueren igual. ¡Pum, verde, pum, verde, pum, verde, madera, pum, verde! ¿Cómo le pongo verde? No sé cómo. Abajo, abajo, abajo dice. Abajo, abajo dice. ¿Spilip o Stair? ¿Me chuca a verde? ¡Ale! Ah, ya, ya, bueno, ya. ¿Spilip es verde? ¡Sí, ganamos, sobrevivimos los dos! ¿Abrevivieron bien? ¿Ves? ¿Ya ves? No es la tradición, chicos, no es la tradición. Es mala. Es mala. Ya lo veía, te hicieron. Por favor, que no me toques. ¿Qué es eso? No, 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 no. Es... Ay, no. Si la persona presiona la... Tres personas en una... Esto de agua. Un balde de agua. Y los demás... Todos nosotros decidimos si lo llenamos o no. ¿Entiendes? Sí. Si muchas personas se paran encima de un botón y lo llenan todo, se mueren. Si no lo... No subimos encima, no se mueren. Y nosotros decidimos si se mueren o no. No, grasa. La explicación es rápida. No sé. ¿Flulabel? No sé. ¿Flulabel? Uy. ¡Flulabel, lo siento. Ya valieron. A Blue le tocó. A ver, ¿quién es el otro? Nunca me toca. ¿Les? No. No, no. ¿A Madero otra vez? No, Madero no. No voy a matar. No. Ah, papi. Servo. Es que en esta si yo sí te matan. Ajá. En esta si yo sí te pueden matar. Sí, porque no... Depende de la foto de todos y no creo que... Gracias. No, hola. Servamos todos. Ya, Madera, tú decides si los matas o no. Ahí está. Si me chucas eso... Mira, si presionas eso, bota agua. Y lo presionaban. No sean buenas personas. Hay que ser 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 buenas personas. No, chicos. Mentira, mentira. No, no pise. No, no pise. No, mira Madera. No. No, chicos. Ya. Bueno, tienen que presionar por lo menos unos tres para que puedan morir. Sí. Unos tres o cuatro. Mucho tiempo. Sí, 31. Uno. Ajá, falta... Digamos que si yo me salto acá... No, no. Ahí está. No, ya estás salvando, ya estás salvando, ya creo. La B, le vamos a un infarto ahorita. Sí, demás. Favoritos. Oh, oh. ¿Bless? Creo que nos va a tocar esta vez. No, tú. No creo. Madera. No, no le va a tocar a la Bless. Bless, no le va a tocar a la Bless. Ay, no. Te van a vengar de ti. No, te van a vengar de mí. Ah, te quieren mucho. No, no creo que te maten. ¿Qué o no, Gangle? No, mentira. La Gangle es malvada. No, todo contra Luciano. Bueno, Luciano. No, Luciano. Bueno, yo no puedo meterme porque... Vamos, vamos. ¿Quién es el siguiente? Graza. No, graza, graza. No, graza. Graza, no. No. Ya, bueno. Nos vamos a salvar primero a Bless. Después salvemos a graza. Uy, se me caí para otro lado. Me chico a otro botón. No, se vota para ti. ¿Pero es el que soy luna? Sálveme, por favor. Sálveme, sálveme, por favor. Sálveme. Sálveme. Ahí sí, ahí sí. Ya. Sálveme, por favor. No, graza. No, graza. Así. Ya, ahora sí. Creo que ya nos salvaste. Y ahora, graza. Gracias, grazita. Luciano, Luciano. Pobre Luciano. Me gusta por Luciano. Oh, oh. Igual iba a morir. No, Luciano. Lo revivieron. Mucho glowshot. 12, chicos. Llamamos poquitos. Falta el murder. Que nos toca el murder también, ¿no? Oh, no se mondice, por favor. No se mondice, no se mondice, no se mondice. Ay. Ay, no. Muerte a la teoría, chicos. Sí. Los voy a vigilar. Desde el más allá. No, va a jalar las patas. Les voy a jalar las patas. Esta vez lo que ya... Ay, cuido. Kakaroto, cuido. No, Kakaroto. Podemos evivirte todavía. Después de vivir, Kakaroto. Después de tocar evivir, quizás. Sí. Nos vemos. Espera, te vamos acercando su cabeza para ver cómo explotar. Vamos a dejar de ver. Qué pata, maldita. No, qué etiqueto. Ay, murió. Sí. Sí, atrás tuyo. Soy tu alma. Vamos, Kakaroto. Yo creo en ti. Vamos. Sé que vas a salir de vivir. Si sales de vivir, te puedes revivir otra vez. Puedes por otra vez. A ver, asesinado. Oh, oh. Yo me voy a escondirlo. Yo me voy a escondirlo. Se volvió fantasma, Kakaroto. Creo que le va a tocar madera. ¿No? Ah, no, a la fan. A la, a la bombi. Sí. A Francesca. ¡Franchesca, no! Sí, no. Ya sabes jugar eso, ya sabes jugar eso. Ah, no, le puedes matar a todos. Sí, es verdad. No, quién sabe. No, te voy a estar buscando, te voy a estar buscando. ¿Puedo ir acá? Sí, viene para acá. Yo brinco, ¿no? No, 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 suyo, no, suyo. Yo me escondí aquí en el escenario. Y al lado de Grasa. ¿Qué dice? Uy, a, a, cuy no, dice, a cuy no. A cuy no. Se puede, pero Grasa puede saltar acá donde estoy yo. Ahí veo a dos. Alguien le ha metido apuñalada. Au. Ella no te recuerda de buena forma, después de que la mataste. ¡Qué tipo de revalera! Súbete a la, a la escalera y después baja cuando ella esté subiendo. Es un truco que yo hago y te salva. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás esperando abajo? ¿Estás esperando abajo? No, 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 no. Te salvo. Ya. Bien, fechesca. Yo abro las puertas de la nada así que... Es para que nos pillen, ya te callamos. O encadenados. Cadena. ¿Le tocará a Madera si a Bles? No, ojalá no me toque. Porque si se muere uno, mueren los dos. Además, siempre le da la bomba para que se maten entre ellas. ¿Por qué siempre le toca a Madera? ¿Le va a tocar a Madera? Que el juego me odia. No, no, no. Le va a tocar a la Bles. Sí le tocó. Ahora le va a tocar a la Bles. Se come mi profecía. No. Se come mi profecía. Le va a tocar a Grasa. A Grasa. Sí, a Grasa. No, a Grasa. Claro, a Grasa. A Fe... No, a ese random. Sí. Ese... Parece que es Grigón. No, no, Grigón. Madera, bueno. Tu vecino está cruzado con él. ¿Están casados? Muy bien. ¿Están casados? ¿Están casados? Están casados, están casados. Colabore, me colabore. ¡Oh! Colabore junto. ¿Puedo querer que le tocara a Bles o te puedan con la buena gente? Yo le voy a dar... Duelos, duelo. Uy, duelo, duelo, duelo. Acá es... Ah, esto es fácil. Ahora mi mascota. Lo trae... Lo trae arrastrando. Guay, no. ¿Bless? No, uy. No, grasa. O grasa. No. Grasa. Grasa, grasa, grasa. O cacna. Grasa. Bien, grasa. Bien, grasa, grasa. Escúchame. Tenís que hacerle rápido, grasa. Apenas se ponga verde, disparas. Así. Sin temor. En la cabeza. Sí, súper rápido. Súper rápido. Así como con la bola de hoja. O te fui. No. O te cacne. ¿Cuánta Bles? Ah. Ah, casi. Uy, nudo. Dale, dale. Que se puede. Es poderosa. Vamos. Suerte, Francesca. Oh, no. Lo va a matar. Lo va a matar. Ya sabes cuál es esto. Pero no es así. Díganle a ese que deje de tirarme. Que me anda tirando. Pero eso dirá tú. ¿Cómo le va a decir? Me anda tirando este. Deja de moverte o me reseteo. No. Si se reinicia, te mueres también. No, me tocan. Francesca. Esper. Deja de moverte o me de inicio. Muy bien. Lo amenazó. Lo amenazó. Lo amenazó. Lo amenazó. Lo amenazó. Lo domó. No, simón, dices. No, simón, dices. No, simón, dices. Ya, armamos. Ay, ya. Las armamos. Las armamos. Las armamos. Y si fallas, te desplota la cabeza. No. Era... Que te daban algo en la mano. Ya te te dan algo en la mano. ¿Bless? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron, Bless? La pistola. Una pistola con una bala. Ay, corta, hija. ¿A quién mato? Este que me tiene ahí. Al que menos. No, al que menos. No, es que si lo mato, te mueres tú también. Estoy encadenado. Corta, mátalo igual. Pero te voy a morir. Espera, madera, madera, espera. Corta, mátalo. Va a llegar al final. Acapañe hasta el final. No queremos que te muera, madera. Ay, ya lo mató. Uy, uy, uy. Si le toca a alguno de estos dos. Jojo. Creo que era mejor que lo guardaras para el final, Bless. Ah, sí, es cierto. Pero ya lo sé. Jajajajajaja. Ahora, ¿ahora qué tocó? No sé qué tocó, no sé qué tocó. Linda, pasá, quede. ¿Qué tocó? No, ejecución aleatoria. Adiós. Uy, no, casi me tocó a mí. Adiós, papu. Adiós, papu. En paz, descanse. Bendiciones. Bendiciones. Fum, vio. Pero llegó casi, casi hasta el final. Sí, 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 llegó. Bueno. Adiós. Bueno, ahora solo queda gente conocida y el amigo de madera. Sí. Y el amigo de madera. Es mi amigo, no es mi amigo, es mi amigo. Y bueno, vamos a ver que a pasarle a revivir y revive mi amigo. Mi amigo. El taroto. ¿Vos sos la constitución aleatoria? Ya me moría. Por favor. Que se hable de label. Que se hable de label o caña. Sí, sí. No, que se hable. Vamos. No, me tocó a mí. Ya vi. ¿La grasa? No, grasa. No, uy. Bueno, F, chicos. Igual lo sigo grabando. No. No. Bueno, así es la vida. Uy, abramos puertas como fantasma, sí. Sí, así troleamos. Sí, 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 sí. No, pum. No, eso es la vida. Le flotó la cabeza. Ahora se volvió fantasma. Ahora dice, ahora que se muera Celestina, dicen. En el chat. Los muertos. No. Bueno, chicos, soy un fantasma. Te voy a jalar las patas, Blaze. Te voy a jalar las patas. Yo también. No, mis patas no. Mirá, mirá. ¿Qué es este? Ah, pasa la bomba. Uy. Se van a esconder. Ustedes, los que son pareja. Tienen que esconderse. Tienen que ir con este tipo. Dale casa, dale casa, madera. Sí, sí. ¿Y qué hago? Ay. Quédense arriba. Ven ese día, ven ese día. Sí, ven, sí, ven, sí. No puedo subir. Pareja, tienen que estar juntos. Voy a subir con ustedes. Ay, creo que les van a dar la bomba a ustedes. Ah, no, acá andan. Ah, acá andan. Hacen la pena. Adiós, dice. Ay, ya. Hay daño de caída. No, de dónde. Un daño de caída, siendo muerto. Le paso de... No, no. Voy por ti, Blaze, dice. Voy por ti. Vamos, vamos a secuestrar. Blaze, salta, 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 salta. No, cuidado. No, cuidado. No, grasa. No, grasa. No, grasa. Creo que agraza. Grasa. No, grasa. Ábrese la grasa. Corre. Sí, salvó. Eso. Salvo en un segundo. Eso, están sobreviviendo. Bien, gracita, bien, gracita, bien. Dice, casi muero, como cinco. A ver, ¿qué toca ahora? ¿Se cruzan la torre? ¿Encadenados otra vez? Otra cadena. ¿Ahora madera con quién? No, madera ya está encadenado. Ahora, te toca a ti, solamente queda Celestina y grasa. Y blue label. ¿Quién será? ¿Qué sería que llegara a la final? Los encadenados. Eso podría. Pero ya está a punto de pasar eso, creo. ¿Grasa? Blue label. ¿Con blaze? ¿Con blaze? ¿Con blaze? No, yo creo que Ars... Es que... ¿Y con madera? Sí, va a tocar con blaze. Mira, puede tocar madera, puede tocar madera. ¿Lo puede separar? No, creo que... ¿Lo puede separar? ¿Lo puede separar? Sí, lo puede separar. Se separa cuando hay cuatro personas. A ver, salta, salta, salta con madera. Ah, no, le caigo. Ahora estamos los tres. Oye, el tipo me dice que puede matar a dos personas. Mira, 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 Celestina, escúchame. Si tú matas a uno de los tres y a grasa... Se mueren los... ¿Pana? Sí, lo sé. No, dale. Planea, Celestina. Que tú, soy del fantasma de las navidades. Favorito, 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 favorito. No, favorito no te conviene, ¿eh? A mí no. Porque son tres. Se puede tocar a uno. ¿Y le toca a ellos? ¿A ellos tres? Ya. ¿A él? Sería gracioso que le tocan los tres. No, no. No, 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 le toca a Blue Label, al random y a Madera. Se imagina les tocar a los tres. Le va a tocar a Blue Label. Creo que sí le va a tocar, ¿eh? Si toca. Si le va a tocar a los tres. Sería chistoso. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Uy, me morí yo también. Ah, uno se reinicio. Morimos todos. Se reinicio uno. Qué tramposo, no. No, no. Salvamos al fantasma. Ya, salven al fantasma, salven al fantasma. Yo también quería ver eso. Bueno. Ya, los fantasmas. Digamos, todo se decide, chicos, entre los dos chicos de blanco. Bueno, una chica y un chico de blanco. Grasa contra Blest. Blest contra Grasa. Se puede dejar ganar, Grasa. Y por eso que... Y me decía, deja, está bien. Eso no funciona con él, escapa. Te va a matar. Chichi, eso fue con Bluest. No, no, no. Blest, tú puedes ganar, Blest. Puedes ganar, yo cuento por Blest. Yo cuento por Bluest. En versus. En versus aquí. Pero la pregunta es... ¿En qué armas? ¿Qué armas te van a dar? ¿Cuchillo? ¿O pistola? Ya valimos, sí, valimos, Grasa. Grasa, ven, acércate. No, no, no puedes verme. No puedes verme. Quédate quieto, Grasa. Dice tus últimas palabras. Quédate quieto. Espera, quédate quieto. Ya, ya, metete a una habitación. Metete a una habitación. Al directo. Últimas palabras. Meta a una habitación. ¿Por qué, Grasa? ¿Por qué te alejas de mí? Vamos, Grasa, vamos, vamos. Cuchillo, cuchillo. Ah, cuchillazo limpio. Ya. Blest. Ay, no. A ver, Blest, quiero ver tu potencial. Va por ti, Blest, va por ti. Blest, aléjate, aléjate de él, aléjate de él. Ay, no, me va a matar. Aléjate, aléjate, aléjate. No. Ya. Uy, vamos, vamos, Blest. Están recuperando. Vamos, Blest. Uno más, uno más. Uno más. Me mató. Me mató, me mató. No, me mató. Me dije que no puse nada a eso con Blest. Pero quedamos con poquita vida. Sí. Espérate, grasa, grasa, quédate quieto. Espérate, grasa, no hay tres, no hay tres. Espérate, espérate, espérate. Ponte. Me veo un montón de fantasmas. A ver, a ver. Yo también. Permiso, permiso, permiso. Me hicimos fantasomas. Ahí, quédate, madera. Ahora sí, sí. Chau. Que no hablaste. Chau. 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 Gracias.